No me puedo explicar cómo pudo pasar esa noche Estaba tan bonita y me acerqué No sé cómo fue, luego te besé Contigo quiero hacer un TNT Eres mi fantasía, de nuevo quiero hacerte mía Imagina lo que sería hacer el amor Eres mi fantasía, de nuevo quiero hacerte mía Imagina lo que sería hacer el amor De bello no te puedo olvidar Mucho fue lo que pasamos Hoy vamos a pasar Hace que hablarte, quise besarte Te dije bonita, vámonos pa' otra parte Desde que te conozco sabes que yo te quiero Por un beso tuyo sabes bien que me muero Viendo cómo te movías, se cumplió mi fantasía Yo soy tuyo, tú eres mía, baby Es que antes no sabía y acercarme no podía Ahora sabes que estoy puesto pa' ti No sé si vuelvo así, no sé si vuelvo a pasar así Si no funcionó, te juro que para mí sí Eres mi fantasía, de nuevo quiero hacerte mía Imagina lo que sería hacer el amor Eres mi fantasía, de nuevo quiero hacerte mía Imagina lo que sería hacer el amor Bebé, yo no te puedo olvidar Mucho fue lo que pasamos Mucho fue lo que pasamos Bebé, yo no te puedo olvidar Mucho fue lo que pasamos Mucho fue lo que pasamos Hoy vamos a pasar Para ti igual, baby Cajo blanda y virreina 4K 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 5K 5K 8K 5K 6K 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 7K Gracias.